Damas y caballeros, hoy criticaremos a las VTubers, si bien hay demasiadas, hay una que se lleva a mi atención por la toxicidad de su comunidad, así es, hablo de la VTuber Nimu, deberían dormir a esa VTuber y luego llevar a sus Sims a campos de concentración para que se les quite lo pendejos en conclusión, jamás debieron existir las VTubers y si Nimu desapareciera Argentina sería potencia mundial.